Todos juntos tributemos gracias al buen Salvador. Grande ha sido su paciencia y precioso su amor. Aleluya, aleluya, proclamemos su honor. Nuestro Rey divino eterno nos rodea con favor. Fortalece a los cansados y perdona al pecador. Aleluya, aleluya, proclamemos su honor. Mantengamos la confianza en el Santo Redentor. Y en la gloria redimidos cantaremos su amor. Aleluya, aleluya, proclamemos su honor. Gracias. 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 Gracias.